En la división de high pressure pumps para la industria naval lo que tenemos son bombas de alta presión y recuperadores de energía para las desaladoras de agua de mar que se instalan en los watermakers en toda la industria naval, todos los barcos para la producción de agua dulce, sean pesqueros, sean en yates, sean todo lo que es los barcos, etc. Van desde plantitas pequeñas para producción de un metro cúbico hora hasta grandes instalaciones que pueden ser 1.000 o 2.000 metros cúbicos al día. La gran ventaja de nuestra tecnología es la alta eficiencia y la gran calidad de productos, todo hecho en super duplex de comedores básicamente del norte de Europa.